¿Qué tal esa pandilla de Villar? Soy Rock Malzónico y estamos presentando sesiones para el fin del mundo en su tercera temporada. Este es un espacio para todos los chicos malos del rock o cual sea su género. Escribanos a esta dirección para que el próximo invitado seas tú y ya sin tanto choro se quedan con Gusano, una banda muy peculiar originaria de la Ciudad de México. Échenle un ojo sin quedarse tuertos y que el rock fluya por sus venas. ¡Suscríbete al canal! 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 Amantes, cósmicos, estúpidos, melancólicos, metafólicos, atómicos 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 Amantes, cósmicos, estúpidos, metafólicos, metafólicos, metafólicos Saludos, o ya te perdís una mentada de madre, nos vemos en el espejo Quiero enamorarte y quererte ahora Y eso es todo lo que no tengo ahora Quiero imaginar y soñar contigo Nuestros tatuajes de calaveras Porque tú trajiste el verano estudiando del color a este paisaje Quiero enamorarte y quererte ahora Y eso es todo lo que no tengo ahora Pero, por favor Ya no olvides Nuestros tatuajes De calaveras Nena, por favor Ya no olvides Nuestros tatuajes De calaveras Quiero enamorarte y quererte ahora Y eso es todo lo que no tengo ahora Quiero imaginar y soñar contigo Nuestros tatuajes De calaveras Cuesta Y eso es todo lo que no tiene Nena, por favor ya no olvides Nuestros aguajes de calaveras Nena, por favor ya no olvides Nuestros aguajes de calaveras De calaveras ¡Noooo! ¡Noooo! Todo el día estoy en agonía Abrázame sin mentiras Porque no soy normal No olvides chame una vez ¡Noooo!